6ix9ine está libre de los federales y a pesar de que el mundo lo acosa y muchos lo odian es un hombre libre y ha vuelto a disfrutar de las ventajas de la buena vida. Actualmente está viviendo en una mansión moderna de construcción personalizada y encontramos el listado en línea. La mansión tiene 2 dormitorios principales y 5 dormitorios adicionales distribuidos en 3 niveles y parece que le está pasando increíble. Definitivamente no es un mal lugar para cumplir el resto de su tiempo en arresto domiciliario. Una vez que esté libre podrá elegir el auto con el que quiera salir a la calle ya que el hombre tiene un Rolls Royce Raid, un Lambo Aventador, un Mercedes-Benz G-Wagon, un Range Rover y más. Y necesita que todo el mundo sepa que todos esos autos han sido pagados en su totalidad. Al salir de prisión 6ix9ine también se compró diamantes nuevos incluido su nuevo colgante de tiburón hecho por the street jeweler Jimmy Boy. También se compró su reloj Richard Mille, uno de los dos únicos relojes de ese precio en el mercado. Jimmy Boy dijo que el colgante de tiburón costó casi 800 mil dólares y el reloj fue de unos 500 mil dólares. Pero todos sabemos que presumir su dinero siempre ha sido una gran parte de la estrategia de marketing de 6ix9ine. Pero el internet, la industria de la música y la reputación de 6ix9ine han cambiado drásticamente desde que fue encarcelado y 6ix9ine ha gastado una pequeña fortuna en honorarios legales. Pero parece que al final del día estará bien ya que firmó un contrato de grabación de 10 millones de dólares con 10K Records mientras estaba encerrado en prisión. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro video. Desde que 6ix9ine salió de prisión muchos de ustedes me habían estado pidiendo que actualizara todos sus videos incluyendo la lujosa vida y por fin aquí tienen el video. Y miren, sé que hay una situación de amor-odio con 6ix9ine en este momento y aunque sus canciones están haciendo números importantes en las listas, también ha sido desterrado de la cultura y me gustaría saber cuáles son sus sentimientos hacia 6ix9ine. ¿Lo aman o lo odian? ¿Creen que lo veremos en los Grammy o desearían que todavía estuviera atrás las rejas? Me interesa saber lo que ustedes tienen que decir. Probablemente este sea el último video que hago de 6ix9ine en un rato así es que espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta lujosa vida. Hoy voy a omitir la historia de llegada al éxito de Daniel porque hemos hablado de eso en muchos videos. Además seguro ya la conocen y si no por aquí les voy a dejar un link a su antes de que fueran famosos para que no se lo pierdan. Lo que sí creo que es importante recalcar es de dónde viene porque sabemos que se iba con hambre a la cama, usaba zapatos que su mamá encontraba en la basura y más. Para comenzar hablemos de sus compras actuales y de la casa que está alquilando actualmente. Según el listado este lugar costaría alrededor de 60 mil dólares por mes para alquilar y está valorada en más de 4.7 millones de dólares. El lote tiene más de un acre de tierra y adentro la casa abarca más de 740 metros cuadrados de espacio habitable. La mansión está en Long Island y para su información está completamente cerrada con toda la seguridad necesaria ya que está en una zona de vacaciones de élite de los Hamptons. Fue construida a medida en 2005 y se describe como un paraíso de los artistas. Tiene 7 recámaras, 8 baños y 5 chimeneas repartidas en los 3 niveles. Hay techos de catedral, pisos de madera e incluso vistas al océano. Viene con un bar privado, un bar de puros, una bodega de vinos, una sala de billar, una sala de cine, un sauna con duchas separadas y vestidores e incluso sofás de la antigua casa de Al Capone en Chicago. Por cierto, me gustaría hacer un video de Al Capone. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Finalmente, fuera de la casa hay una piscina climatizada de 18 metros de forma libre. Un jacuzzi con cascada, patio de piedra azul, cancha de tenis, cancha de baloncesto, ducha al aire libre y parrilla. La mansión también tiene un apartamento separado así es que si quiere invitar gente pueden quedarse ahí con toda la privacidad del mundo o si en algún momento se pelea con Oh So You Jade puede irse a este apartamento separado hasta que las cosas se calmen. 6ix9ine usó esta casa para filmar el video de Trolls y parece que estará en esta casa hasta que salga del arresto domiciliario pero por supuesto que no se lo ha pasado mal. Ha tenido amigos invitados a su casa como Acon y DJ Academics. Bueno, ahora que tenemos la casa cubierta echemos un vistazo a sus autos, los cuales quiere que todo el mundo sepa que no alquila. Estacionado en el centro de entrada está su Lamborghini Aventador Verde Lima que según Academics vale 500 mil dólares. También está su Blue Rolls Royce Rate por un valor de 375 mil dólares y hay un G Wagon pintado de rosa y otro auto que creo que es un McLaren. Fácilmente más de un millón de dólares en autos, algo que por supuesto no está nada mal para un hombre de tan solo 24 años. Bien, hablemos de sus joyas. Hemos documentado esto durante mucho tiempo y sus diamantes se han convertido en parte de la historia de internet. Al poco tiempo de que 6ix9ine apareció salió este clip un poco vergonzoso en donde se descubrió que sus primeras joyas eran falsas. Después de esto se puso a trabajar con Jimmy Boy y consiguió una pieza de Jigsaw de 300 mil dólares en 2018. También mandó a hacer el Spinner del número 69 que supuestamente costó 150 mil dólares. Pero esto no era lo único que el hombre lucía, tenía más de un millón de dólares en joyas. También mandó a hacer unos grills valorados en 100 mil dólares. Pero debajo de esos grills hay unos dientes nuevos. 6ix9ine decidió arreglar su sonrisa poniéndose carillas nuevas las cuales le costarían alrededor de 12 mil dólares por 12 dientes superiores e inferiores. Mandó a hacerse este trabajo con el dentista colombiano Dr. Mario Montoya en Cali, Colombia y fue un procedimiento de 5 horas. Y parece que consiguió una ganga a cambio de promocionar al doctor en su Instagram porque un procedimiento como este puede llegar a costar hasta 50 mil dólares. Sus más recientes adquisiciones son la cadena de tiburón y su reloj Richard Mille. Así es que comencemos con el colgante porque Jimmy Boy documentó todo el proceso en su Instagram. En este post escribió, aquí hay algunas fotos y videos de la realización de esta legendaria pieza. El proceso que tomó de principio a fin taladrando a mano y poniendo cada piedra a medir cada diamante corte trillón que van de .75 a 2 quilates. Cada piedra de los dientes representa que todo se trata de hashtag hacerlo bien. Me enorgullezco de mi trabajo y ahora el mundo puede ver por qué. Ok, ahora hablemos de su reloj porque aparentemente ese reloj lo convierte en el rey de Nueva York. En realidad tiene cuatro relojes en ese video. Uno es un RM11-01 Robert Mancini, un RM010 con correa roja, un RM010 titanio con correa amarilla, un RM51-02 Turbillion con correa de diamante y de acuerdo a 6ix9ine eso es 2 millones de dólares en relojes en sus muñecas. Y el reloj más caro de todos esos, bueno, Jimmy Boy dijo lo siguiente en una entrevista que Michael le hizo. El mundo podría estar odiando a 6ix9ine pero además de presumir todo el dinero que tiene, también lo vimos cuidar a su madre y entregarle montones de dinero en efectivo. Repartió dinero a personas sin hogar y en un punto hasta fue a México a repartir dinero. 6ix9ine llegó a dar un millón de dólares a los necesitados. Una vez libre de prisión trató de hacer una donación pero esta vez no aceptaron su dinero, lo que a muchos les pareció muy chistoso ya que ni siquiera fundaciones de caridad quieren tener algo que ver con él. No estoy segura de cómo van a seguir las cosas para 6ix9ine. El hombre continúa rompiendo internet pero también está recibiendo mucho odio y hay muchas conspiraciones sobre la autenticidad de su viralidad en YouTube. Supongo que el tiempo lo dirá pero Trolls, la colaboración con Nicki Minaj llegó al lugar número 1 de Billboard y el 19 de junio de 2020, Guba fue certificada como platino por la RIAA, algo que publicó en Instagram en donde escribió, no puede tener una carrera después de salir de la cárcel y soy número 1 y ustedes odian verlo. Y miren, después de que nadie le dio promoción creo que esto es algo grande que no pudo haber logrado sin esa base de admiradores tan grande que tiene. El hombre definitivamente ha sabido transformar su vida y eso es bastante admirable y digno de aplaudirse. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de 6ix9ine. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!